Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Mira, Rosario me quiere a mí, lejos del grupo, por algo que yo hice. Es difícil para mí. Es difícil para mí decirte esto, pero... Te voy a decir la verdad, Daniela. ¿Qué pasó? Es por alguien por el cual yo tuve una relación. ¿Quién? Es alguien del grupo. Es alguien que es muy cercano a ti, es muy cercano a mí, es muy cercano a Rosario. Y quiero que sepas que yo sé que no debía hacerlo. Quiero que sepas que... que me duele decirte esto. Tamara, por favor, al punto, sí. ¿Quién es esa persona? Esa persona es Chopper. Chopper. Sí, Chopper. Y tú sabes cómo es Rosario. Tú sabes que Rosario tuvo su cuento con él. Y te digo una cosa, yo estoy segura que ella sigue enamorada de Chopper. Porque es que no me quiere cerca de ustedes. Me está haciendo ahí la vida imposible. ¿Me entiendes? Yo entonces quedo pendiente de que me pegue la llamadita, ¿no? Seguro que sí, mi hijo. Pero ten en cuenta que yo primero estoy organizándolo todo. Hay que armar el grupo antes de pensar en grabar. De una, de una, no hay problema, don Antonio. Yo te lo quiero decir porque no quiero que te hagas a falsas expectativas. Esta vaina se puede demorar hasta fin de año. ¿Y tanto, don Antonio? ¿Qué, mi hijo? ¿Usted no se arma de un día para otro? Bueno, pues sí, sí, sí. Tienes razón, don Antonio. Igual, muchas gracias, en serio, por la oportunidad. Esto es para mí muy importante. En serio que sí. No, 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 no. Tú tienes el talento. Y eso es lo que te va a abrir las puertas. Yo simplemente doy el último empujoncito. Gracias, don Antonio. Hasta luego, amigo. Muchas gracias. Chao, don Juan. Bueno, ¿quién sigue? Que me vaya muy bien. El señor Faustino Ropan. ¿Aló, don Cuellar? ¿Cómo me le va? ¿Qué ha habido, Camilo? Vea, yo estaba por llamarlo porque, pues, bueno, por un lado yo le quería pedir disculpas y por otro lado, pues, eh, pues también le quería explicar por qué en primera instancia yo me, yo me opuse a que Tamara estuviera en la gira. ¿Sí me entiende? Ah, no, 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 discúlpame a mí. No te preocupes, pero explícame porque todavía no entiendo. Bueno, a ver, le explico. Con mucha vergüenza se lo va a decir Camilo. Yo no acostumbro a revolver mis asuntos privados con lo profesional, ¿sí me entiende? Lo personal y lo profesional no tienen nada que ver. Pero en este caso yo me dejé llevar por Rosario. Entonces Rosario sí tiene que ver con todo lo que vos me estabas diciendo. Ey, ey, pero digamos lo que previniendo, ¿sí me entiende? Porque como ella me comentó lo que pasó entre usted y Tamara. No, yo le entiendo por qué lo hizo, pues, don Cuellar, y muchas gracias, pero nosotros no podemos perjudicar, pues, eso sería una injusticia. Sí, 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 no, no, y es entendible, es entendible. Camilo, y por eso, por eso lo llamé, para explicarle todo, porque cuentas claras, chocolate espeso, pero eso sí, le advierto una cosa, Camilo, pilas, pilas, que por ahí hay mucho gavilán que pronto lo quiera perjudicar. ¿Entiende? Fui a hablar con Tamara. Ah, sí, y eso, ¿cómo por qué? Ah, ¿cómo así? ¿Para que me explicara qué era lo que estaba pasando? ¿Y qué le dijo Muñeca? Me dijo que está saliendo con Chopper y que por eso ya cree que Rosario no quiere, pues, que ella vaya a la gira. Eh, yo no sabía que Tamara estaba saliendo con Chopper. Pues, eso fue lo que me dijo. Y a mí sí me parece muy raro. No, porque, pues, Rosario puede que todavía esté enamorada de él y le den celos, pero, pues, ella está con Cuellar, no. No es para tanto. No es para tanto. Vea. Yo le estoy llamando. Bueno, venga y cuadramos. ¿Qué va, Tamara? ¿Cómo es ella? ¿Cómo está? ¿Qué? Es Yobu, niña. No, pues, bien. ¿Y usted cómo está? Yo de maravilla. ¿Qué? Bueno, ha caminado tanto. Ay, pues, bien. Pues, le va a tocar caminar otro poquito. Oiga, vea, yo le iba a decir, aprovechar ahorita que nos vamos de viaje, ¿cierto? Dejar atrás los amores, que no se le vayan a presentar nuevas cosas. Yo, listo, yo veré. Tamarita, venga, le colaboro aquí. Ay, ayúdame ahí, póngale arriba la mano. Que sí, mi amor. Gracias, papi. Como está, bonita. Ay, gracias. ¿Está preparada para el viaje? Sí. Bueno, espero que podamos pasar tiempito juntos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Dani, súbeme la maletica para ir a la guaguita, papi. Se pone nerviosita y todo, toda mandoncita. Ay, Dani, déjame... Bueno, bueno, vamos, para arriba, pues. Me toca atrás. Así más puesto. Dale, fuerte para allá. Pero, ¿por qué me toca a mí correr? Ya no se puede ir atrás, pues. Eso, 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 eso. Y el Espíritu Santo, amén. Y nos fuimos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Chao! Muchachos, 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 venga. Es que yo le compré esto a mi amigo Luis Alberto, entonces, para la postería. ¿Por qué no lo hacemos acá en la escalera? ¡Háganse, háganse ahí arriba, háganse arriba! Háganse, háganse, háganse ahí arriba, háganse, háganse. Háganse ahí, pero vea, mete un volante, un cachorro. ¿Cómo es? ¡Súbanse, súbanse! Tómame una sola, tómame una sola, rápido, tómame una sola. Háganle, háganle, espere, espere. Háganle, háganle, háganle. Eso, eso, eso. ¿Qué es las dos? ¡Adiós, mijo! ¡Ay! ¡Acomódense, pero acomódense, muchachos, para que nos tome una foto. ¿Usted sabe manejar esto? Bueno, para que nos tome una foto, háganle. ¡Acomódense, man, acomódense! ¡Espere, espere, espere! ¡Ay, ¿saben quién hace falta en la foto? Danielita, mi monita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad, a mí sí me hace mucha falta, muchachos. ¡A ver, Marinilla! ¡Buenas! Señor Camilo, ¿cómo está? Es que esto es caro, esto sale caro. ¡Ay, pero no importa, yo después le compro uno con mi soldillo! ¿Qué hago? ¿Cómo le ha ido? No, me le va. Bien, sí, señor, su habitación ya se encuentra disponible, la número 7. Perfecto. ¿Me regalo una firma, por favor? Claro que sí. Bienvenido, eso es muy bien. ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! Ahí pueden reclamar la habitación, listo. ¡Yo lo voy a dejar! ¡No es igual, tío! ¡Qué va a pasar, Tamara! ¡Venga, policía! ¡Yo te lo digo a ti! ¡Venga, que pasa! ¡Muchachos, muchachos, está bien, está bien! ¡Me voy a descansar! Ahí pueden reclamar la habitación. ¡Cuál es risa, cuál es risa! Pero ya se encuentra mejor, sí, ya. Amigo, gracias. Ven acá, que yo te voy a pedir el favor. ¿Tú me podrías dar las 6 o las 8? ¿Me regalas un hombre, por favor? Sí, Tamara González. ¡Ay, niño, qué desigualedad me dedico en tu vida, ¿sabes? Mire, señorita. ¿Me puede regalar un hombre, por favor? Por favor. Te digo a ti, que no es fácil. ¡Mucho gusto, señorita! Ya voy y le colaboro ahí, Tamarita. ¿De pronto un masajito necesite? Mucho gusto. Chopper, amigo. ¿Cómo está? Bien, bien. Hágame un favor. Es que como la muchacha está delicada, como puede ver, quiero estar como pendiente de ella, de su salud, a ver si me puede poner en el cuartico al lado de ella. ¿Qué dice? ¿Me regalas un hombre? Chopper Marulando. ¡Con rula! Y yo me porto bien juiciosos con usted. Hermano, estoy en esto, ya voy. Señor, usted tenía la 12, pero... Yo voy a darle que está al lado. Así me está. ¿Me regala su firma, por favor? Sí, claro que sí. Este autógrafo va a dar el millón. Bueno, yo creo que con estas mangas terminamos pues los delanteros, ¿cierto? Como para completar el pedido. Muchísimas gracias, Susana. Buen trabajo. Buenas tardes, jefa. Yo, mancho. Me imagino que aburrido. Ya me enteré de lo del club. Pues sí, pero ¿qué se puede hacer? Pues, Juancho, yo creo que sí se puede hacer algo. Pues mi abuela todavía tiene mucha influencia allá y yo creo que podía hablar con los de la junta y te podríamos ayudar. Dani, no. ¿Tú crees que doña Josefina va a ser capaz de convencer a todo ese poco de copetones que están en contra mía? Pues, Juancho, pero es que de brazos cruzados no nos podemos quedar. Es que es una injusticia la que se está cometiendo contra vos. Tenemos que hacer algo. Yo sé. Pero es que yo no quiero que ustedes entren en una discusión por un problema que es mío, Dani. Eso es lo del menos. Si no te tenés que preocupar por eso, nosotros te queremos ayudar. ¿Sabes yo qué siento? O sea, que esto es una señal del cielo que me está diciendo que ya deje el trabajo, que ya no vuelva con la música, porque es que esto no es lo mío, Dani. ¿Cómo así que no es lo tuyo, Juancho? Pues, sos de los mejores cantantes que yo conozco en el mundo y la música siempre ha sido tu sueño. Pero yo de sueño no puedo vivir. A mí me toca seguir para adelante aquí en la fábrica y buscármela porque la música no es lo mío, Dani. Permiso, voy a retomar el trabajo. ¿Sí? ¿Saben qué, muchachos? Mire, es que he estado pensando una cosa. Si nosotros tocamos, pues, las canciones que ya la gente conoce, pero dentro de eso le metemos una de las canciones con el estilo nuevo. Ah, ¿qué me dice? Ve, Camilo, aquí la gente quiere escuchar son los éxitos, los sucesos. Después promocionamos lo nuevo y lo tocamos después. Sí, pero es que precisamente, maestro, este es el momento exacto para sacar una de las canciones, para ver si pega o si no pega, que yo estoy seguro que sí va a pegar. ¿No? Sí, Camilo. Ay, muchachos, es que esas canciones son muy charras. Gracias, Mirechita. Sí. Sí, sí, pues, podría ser, pero yo propongo que sea solo una. Menos es más, Camilo. Una nada más. Es que esa ensayadera no, mijo. Acuérdese que es que uno también tiene hijo. Mira, Mirecha, ágale. Bueno, si ustedes insisten, pues, toquemos una y ahí medimos el aceite a ver qué pasa, ¿sí? Sí, sí, es que eso es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que midamos el aceite de las canciones aquí, como dice el maestro. Pero miren, cuando la gente está enrumbada, ahí es que uno les puede entrar porque van a estar muy receptivos, pues, con las nuevas canciones. ¿No? Sí, patinos. ¡Pasinos! Ay, abuela, quedé muy preocupada con Juancho. No, sí, hija. Ya el maestro Guzmán me había contado. Ay, yo estoy tan indignada. ¿Sabes qué? He estado pensando como en ir al club y hablar a ver qué puedo resolver. No, pero es que no es que él le da pena. Él no quiere que, pues, meternos en sus problemas. Ay, no, qué pena, ni que nada. Además, yo lo hago con mucho gusto. Claro que la estoy viendo muy difícil, mija, porque Barbarita me contó que eso como que ya estaba decidido. Y usted sabe, pues, que siendo las cosas así no creo que pueda lograr mucho, pero igual yo lo hago. No, pues, es que yo me imagino. Esa gente del club no va a dar su brazo a torcer. Ay, me da un pesar del pobre Juancho. Hasta dijo que, pues, que quería abandonar la música. Ay, no, pero ese es un error. ¿Cómo va a ser eso? No, mi amor, y se lo digo yo que tengo experiencia. Mire que me equivoqué con su mamá y con usted. Cuando mi Dios le da a uno un talento, uno lo tiene que desarrollar y servirle a la humanidad con eso. Pues, a mí, ahorita lo único que se me ocurre es como que, pues, que él trabaje conmigo tiempo completo en la fábrica y así no pasa necesidad. Yo por eso te llamaba, pues, a ver si, pues, si vos estabas de acuerdo. Pero claro, mi hija, hay que ayudarle como sea, pues, mientras se consigue algo. ¿No te parece? Para nosotros es un gran placer mostrarles nuestro nuevo éxito aquí en Caseta Rony Callas. Señoras y señores los auténticos latinos Rosario, Eva, Mireya, Tamara se van para la patativa. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Señora, compre mi carro yo se lo vendo si le interesa pero no lo puedo fiar ya que por necesidad se lo estoy vendiendo Doña Teresa pero que cha-chan вин le vendo el carro pero cha-chan lo voy parado pero cha-chan señoras le vendo el carro Pero que chan con chan, pero que chan con chan Le vento el carro pero chan con chan Romerito, chopper, silbido y carbón Se va con la panca de arriba Señora, si usted me compra Yo estoy dispuesto a venderlo todo Pero no lo puedo fiar Le vento al burrito mocho Le vento el carro, le vento el toro Pero que sea chan con chan Le vento el carro pero chan con chan Lo voy parando pero chan con chan El burro mocho pero chan con chan Si usted lo compra que sea chan con chan Pero que chan con chan Pero que chan con chan Le vento el carro pero chan con chan Le vento el carro pero chan con chan Yo le dije que ese chistecito no nos iba a funcionar. ¿Yo? Toquemos otra. Es que esa cachoe sin extrañar, eso no es. La gente quiere escuchar los éxitos, Camilo. Toquemos los clásicos. ¿Bien? ¿Cómo quieren clásicos? ¿Quieren clásicos? Esto se llama Caracoles de Colores. Cuéntela, maestra. ¿Cómo dice? Caracoles de colores en el mar. Caracoles de colores en el mar. Y se arruman a un montón por las olas que van llegando. Se arruman a un montón por las olas que van llegando. ¡Ay! ¡Bien, hija! ¿Sí ve, Camilo, qué nuevo estilo no funcionó? Bueno. Es que a mí me parece que la gente no le come a esas bobadas, pues. ¡Ay, qué cansa! Es que bailan más en una procesión. Ay, tampoco es para tanto. Ola, qué negatividad tan berraca la de ustedes. A mí lo único que me parece, pues, es que fue más como una cuestión de energía, de conexión. Ajá. O que no entendían los chistes aquí de Camilo. No, 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 no. Lo que pasa es que es algo nuevo. Y las cosas nuevas no siempre salen bien a la primera, es eso. Ay, no, ese cuentico, pues, mi hijo, ya nos tienes cansados. No, 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 Charito, es que no es un cuentico. Aquí, como dice mi compañero Machorro, esto es una revolución. Y la gente siempre se resiste a los cambios. Además, no todo el mundo estaba sentado. Yo sí vi varias parejas bailando y gozando. Sí, yo también vi. Dos borrachitos que estaban ahí que se bailaban hasta una ave María. Ay, Dios mío. Mire, mire, Chopper y para todos, yo sigo insistiendo en que tenemos que hacer un tema con el nuevo estilo. Ahorita la gente está ahí como reacia, como que no sabe qué hacer. Pero apenas está sonando en la radio y en todas partes, mire, se vende como pan caliente. Todo el mundo lo va a escuchar. Yo digo que antes de hacer es un nuevo tema. Hay que primero terminar esta gira, la número 14.000. Eso, yo estoy de acuerdo con Rosarito, vea. O sea, primero lleguemos a Medellín y ahí sí analizamos este nuevo estilo a ver lo positivo y lo negativo. Porque por lo pronto vamos ganándole 1-0. Yo sí. Pero falta un segundo tiempo y yo les empato y les gano. Y permiso que voy a hacer una vuelta. Ay, camina, 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 camina. Ay, me gustaría hablar contigo. Sí, claro, dígame. Ay, niña, pero ¿por qué no salimos a otro lado? Ya, ya, ya. Uy, lo que pasa es que tengo que hacer una vuelta. Ay, qué malo. Bueno, es que yo quería, no sé, agradecerte por todo lo que has hecho por mí, lo que me has ayudado. En realidad, por todo lo que pedaleaste para que yo pudiera ir a la gira. Gracias. No, tranquila, tranquila, que no tienen nada que agradecerme. Era lo más justo, permiso. Mira, no te imaginas nosotros dando una vueltica por aquí, en este pueblo, nos tomamos algo más calmado. ¿Qué? ¿Vamos a comer alguito? Que estoy con un filo. Ay, yo los acompañaría con todo el gusto, pero es que tengo que ir a llamar a mi esposa desde una cabina. Permiso. Ay, como quería, de verdad. Compartí un rato con usted, Camilo. Qué bueno que se fue, es cierto. Venga, venga, venga. Amarita, por favor. Apenas, ¿no? Solitos, para salir y disfrutar de la noche. Niño, ¿sabes? En este mismo momento, Camilo estaba diciendo, ninguno va a salir, ninguno va a tomar, porque tomo dinero, está concentrado mañana. Pues déjeme ahora te caso. Sí, pero no te pongas tan aburridito, un ratico nomás, unos besitos y listo. ¿Qué dice mi amor? Es mejor no aborotar a la vez, pero mira, mañana va a ser otro día. Estoy segura que mañana podemos encontrar un momentico para ti y a mí. Mañana, sí. A descansar mejor, para no tener problemas. Pero siempre se va. Mañana. Me debí un besito. No, está ahí por ahí. ¿Qué más está ahí? para la gacha y el bar, para los mollos el arroz, para la gallina y el bar, a los mollos el arroz, para labregar los viejos, para la muchacha y yo. Para labregar los viejos, para la muchacha y yo. Dios mío, para la muchacha y yo. Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha ¡Ay, Dios mío! Evita, Rosarito, Maestro Chopper, Silvino Calvón, Tamarita, Mireña ¿Qué dice, pues, el bizcochito más lindo de todo Antioquia? Ay, no, mi amor, es que de verdad que nosotros también lo estamos extrañando mucho El bebé y yo no vemos la hora de que llegue Pásame al niño, por favor ¿Cómo así que pásenmelo? ¿Qué es eso, mi amor? Pues sí, que te pongas el teléfono en la barriga para que yo lo pueda saludar Pero es que, mi amor, todavía ni siquiera tengo barriga Pero bueno, espérese, pues Hola, mi bebecito hermoso de mi vida ¿Cómo estás? ¿Cómo te parece que yo soy tu papá? Y la que está ahí contigo, ella es tu mamá Eso es lo más de querida Ya dentro de poquito voy a estar ahí en Medellín para consentirlos a los dos Y para hacerlos muy felices, ¿listo? ¿Listo? Se quedó quieto de oírlo, mi amor Pues claro, no, es que tenemos una conexión Es que yo no veo la hora de llegar a Medellín Ay, mi amor, y nosotros también, de verdad Bueno, ¿y cómo va la gira? Pues mira que muy bien, muy bien, pero Pero el tema este nuevo con el estilo del viejo Miguel Como que no tuvo muy buena acogida, amor Ay, mi amor, siento mucho oír eso, de verdad Sí, no, 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 pero igual no te preocupes Que yo sé que por ahí es el camino Yo sé que nosotros tenemos que grabar un disco con ese estilo Yo estoy seguro A ver, mi amor, ¿usted está seguro de eso? Mire que si la gente no lo recibió bien, pues Yo creo que lo mejor es que no sea por ese lado No, 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 no Es que no es que no esté funcionando Lo que pasa es que a la gente le gusta Pues que les toquemos los temas que ya se saben Como esto no se lo saben, pues todavía no lo entienden Pero yo estoy seguro que apenas empiece a sonar en las emisoras Y que se peguen, eso va a ser un totazo, amor Está bien, más bien cuando llegue hablamos del tema Y miramos, pues, como, como qué decisión tomamos ¿Listo? Bueno, amor ¡Caseta Ronicaña! ¡Caseta Ronicaña! ¡Caseta Ronicaña! ¡No! ¡Ronicaña! ¡Presenta a la orquesta más importante de todos los tiempos! ¡No! ¡Nadrina! Bueno, señores Esto sigue prendiéndose ¡Listo! ¿Quieren bailar? Entonces, Manuelito Barrios ¡Puente a la maestra! ¡Puente a ser Manuelito Barrios! ¡Sí, señores! ¡Puente a ser Manuelito Barrios! 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 ¡Ay, yo me bailaba a Barranquilla! ¡La tierra de maravilla! ¡Puente a ser Manuelito Barrios! 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 ¡Porque a ser Angelito Barrios! ¡Puente a ser Manuelito Barrios! ¡Puente a ser Manuelito Barrios! Para la mala mía ¡Tabaco y ro! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Y dice! ¡Tabaco, tabaco, tabaco! ¡Tabaco y ro! ¡Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ro! Porque más de más de que más de En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que niega ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh, Eva! ¡No! Por aquí veo mucha gente sola ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué papota! ¡Dios mío! ¡Y dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Bue! ¡A ver, pa' ver que se te vea ¿Cómo es que mueves la cintura? ¡A ver, pa' ver que se te vea ¿Y dónde está tu sabrosura? ¡A ver, pa' ver, ya, ve, pa' ver ¡Ay, negra, cortadosa! ¡A ver, pa' ver, pa' ver la cintura! ¡A ver, pa' ver, pa' ver! ¡Ah, nada! ¡Otra vez se te está para tu sabrosura! ¡Aquí que se salve a Robicaña! ¡Comparothere que está el momento! ¿Quiénen bailar? ¡Sí! ¿Quiénen tomar? ¡Sí! ¿Quiénen disfrutar? ¡Los latinos! Ay, 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 llevo como 10 años camillando todo, me lo veo en ron y no tengo escala. Sí. Ay, ay, ay. Otro año que viene, otro que se va, dejando muchas tristezas nada de prosperidad. Otro año que viene, otro que se va, dejando muchas tristezas nada de prosperidad. Tanto camillar, y no tengo nada. Tanto trabajar, y no tengo nada. Tanto camillar, y no tengo nada. Jérico, Jérico, Jérico ¿Dónde está la gente de Jérico? ¡Caseta Ronnie Caña! ¡Hoy con los latinos en Jérico! ¿Quién quiere bailar? ¡Los latinos Ronnie Caña! Esto se llama Manuelito Barrios ¡Cuéntala maestra! Apenas salgamos de la gira terminemos Duitama con mucho gusto, mijo, porque yo ya estoy más cansada... Yo también estoy más cansado, es que los años no vienen solos ¡Ay no pues! ¿Quién lo ve? A ver, yo lo que veo es todo vital, mijito... Para que vea, me canse de vez en cuando, me hace falta descansar pues... ¿Sabes a mí quién me hace falta? El Roder Yo lo extraño tanto... A mí también me hace falta, ¿verdad? Es que... Como... Como un papapá... Pa' él, ¿sí? ¿De verdad? Bueno, vamos pa' él, vamos, vamos, vamos pa' él Amigas, ¿qué vos estás haciendo? Me parece que está muy bien ¿Me puedo sentar aquí? Sí, sí, claro... Ay, creo que se me quedó una chaqueta por ahí... Ya, ya, no vengo... Ay, qué rico este viejecito junto, ¿cierto, Tamara? Sí, las giras siempre son muy buenas Pues sacaremos el tiempito, ¿no? Pero es que nadie se dé cuenta, padre, si... Si disfrutamos un tico, solo concretar esto Sí... Yo en realidad lo dudo mucho, porque esa gente todo el tiempo tiene los ojos encima de uno Ay, sacamos el tiempo... Bueno, vamos, pues, vamos, móndense A ver, mija, permiso A ver, mijo, apretújese ahí, apretújese Abatamos, apretamos ¿Qué? 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 Doña Rita, la tengo que regañar Le he visto muchos retazos en el piso y tenemos que mantener el sitio de trabajo bien organizado ¿Sí? Bueno, yo veré ¿Qué? Yo, Juancho Juancho, perdóname que te lo diga, pero no estoy de acuerdo Yo creo que cuando a uno le gusta algo en la vida, uno tiene que luchar por conseguirlo ¿Cuándo te puedes rendir? Y mira, si vos querés, yo te puedo dar el tiempo para que vayas a donde Don Toño y le preguntes cómo van las cosas Uno tiene que persistir Pues sí, tienes razón, Dani, de todas formas nada pierdo con ir, ¿no? Así es, a lo mejor Don Toño ya está terminando de armar el grupo y quién sabe puede ser la oportunidad de oro para tu vida Oh, ojalá Bueno, te dejo para que sigas pues con tus labores, señor empresario Ay, gracias, de una Bueno, doña Irene, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas a ir? Ahora, pues, ¿qué espésimo chiste de dónde es? No, 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 se le borra a uno la racha, de verdad Venga, mija, no corra, ¿cuál es el amar? Vea, usted no ha oído el dicho, el que menos corre, vuela Ay, como tú tienes dicho, niña, bueno, dime No, pues nada, es que Tamara, vea, yo aquí pensando y me pongo a ver como el futuro y yo digo Es que qué pereza, pobre Tamarita, toda obsesionada con algo que no va a ser, ¿cierto? Mira, aquí la única que está obsesionada con algo eres tú, porque yo no sé ni de qué tú me estás hablando Condecito Ay, sí, hágase, mija, hágase, no se haga más bien Vean esto, pues, qué cosa ¿Qué bizcocho? ¿Quién mandó allá de María? Ah, no, pues nada, un detallito que aquí le mandaron, una mentira, vea, ¿sabe qué? No, no, pere, que un momentico me va a decir si yo le tengo ahí la mejor habitación, la mejor quiesa para los otros dos, ahora para que nos bañemos bien, bueno, hey Ay, pero monito, es que ¿sabe qué? Yo voy a ir aquí al pueblito a comprarle algo al niño Pues como un regalito, un juguetico, cualquier cosita, un carrito, lo que sea, ¿cierto? A este paso usted va a tener que desocupar su casa, pues, para llenarle la casa, pues, al pelado de juguetes, porque entonces no va a caber nada Ay, no, mono, tampoco tan exagerado, simplemente un detallito para que él sepa que yo sí lo recordé, que me acordé mucho de él La bizcocho le va a decir una cosa, sí, muy bueno lo del detallito, pero es que usted apunta detalle, no va a llenar el vacío que siente el pelado cuando usted se va a trabajar ¿Qué más hacemos? Lo que va a hacer, malcriarlo Bueno, ¿qué más hacemos? Ahora la espero en la pieza, entonces Ven, ven, ven ahí, ven, ven ahí, ven, rojarito Yo con la maleta Ah, sí, gracias Sí, sí Ah, bueno, bueno ¿Vamos? Ah, vamos, pues Ya, ya, ya lo he cansado Se la voy llevando Sí, pero es que últimamente no pego ninguna No, cosa más grande, caballero Pero ven acá, mijita, dime una cosa ¿Cuántas veces yo te tengo que decir a ti que tú no te puedes hacerle nada así? Sí, ya me lo has dicho Pero, óyeme, tú sabes lo que es que yo no he podido tener una oportunidad de acercarme a él Cada vez que voy a hablar con él, algo pasa, de la nada ¿Verdad? Y si no viene pesadísimo ese de chopper con la bobería esa que tiene encima Tú tienes que calmarte ¿Sabes por qué? Porque lo más importante aquí es que las cosas te salgan bien Chico, pero tú puedes entender que yo no haya tenido ni un solo chance Bueno, chica, pues si no tienes chance, no hagas nada No hagas nada y coge calma O es que así tan pronto ya te estás dando por vencida Mira, muchacho, eso no, acá, Camilo cae porque cae, te lo garantizo Ah, bueno, entonces ponte para las cosas Ponte donde el capitán te vea y hazme caso Que el que no oye consejo, no llega viejo Es que estoy desesperada, tú no sabes, no soporto tenerlo alante y no poder hacer nada Bueno, pero deja que las cosas resbalen poco a poco y caigan por su propio peso No tienes que estar ahí presionando y presionando ¿Tú sabes que en eso no estoy de acuerdo contigo? Ya yo estoy sintiendo que esto necesita como, no sé, un empujoncito ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Oye, ¿y qué es lo que tú piensas hacer? No te preocupes por eso Pero yo de manos cruzadas no me voy a quedar Qué va, primero muerto ¡Caseta Romicaña! ¡Caseta Romicaña en Cuidado! ¡Caseta Romicaña en Cuidado! ¡Caseta Romicaña en Cuidado! ¡Caseta Romicaña en Cuidado! Para la vieja, los viejos, para las muchachas, yo. Para la vieja, los viejos, para las muchachas, yo. Para la vieja, los viejos, para las muchachas, yo. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señores! ¡Tú lo tiros! Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla. Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla. A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla. ¿Hasta dónde? ¿A dónde le llegan? A la rodilla, ¿ah? ¡Sí, señores! Que te llegue a la rodilla, que te llegue a la rodilla. ¡Sí, señores! Que te llegue a la rodilla. ¡Sí, sí, sí! Que te llegue a la rodilla. Que te llegue a la rodilla. ¡Vámonos! ¡Oye, que ha hecho un boja! ¡Sí, señores! ¡No lo tienes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó, Tamara? ¿Está todo bien? No, en realidad no. ¿Pero qué pasó? Contame. No, no. Me estoy sintiendo muy mal. Y... Necesito tu ayuda, Camilo. Tranquila, tranquila. Yo le puedo ayudar, pero cuénteme qué es lo que pasa y ahí miramos, ¿listo? ¿No te imaginas qué es? Tamara, nosotros ya hablamos de esto, ¿sí? Nosotros ya... Escúchame, por favor. Te lo juro que yo he intentado. Yo he intentado no pensar en ti. Yo he intentado estar calmada. Entender que ya estamos juntos, pero no puedo. Escúchame, por favor. Tamara, Tamara. No puedo vivir sin ti. Te he extrañado muchísimo. Tamara, yo estoy con Daniela. Vos sabes eso. Entre nosotros ya no hay nada, ¿sí? No me hables. Por favor. No me hables más de ella. Por favor. Te lo pido, por favor. No me hables más de ella. Yo quiero que volvamos a estar juntos como estábamos antes. Escúchame. No me hables. Escúchame. Escúchame. Yo te puedo hacer muy feliz. Tú lo sabes. Nosotros vivimos cosas increíbles. No puedo. Por favor, vestite. Camilo. Vestite. No me... Camilo, no me quiera vestir. Mira, mira. Vos tienes que entender que entre nosotros ya no hay absolutamente nada. Que yo estoy con Daniela. Es que voy a tener un hijo. No lo puedo entender. Sí hubo algo y quiero que siga. No. Si quieres, me he visto ahora mismo y vamos a hablar más tranquilo. Pero por favor, escúchame. Tamara, por favor, por favor. Te amo, no puedo vivir sin ti. Escúchame. Camilo. Por favor, ¿qué hago, Camilo? No me hagas eso. Camilo, por favor. Tamara. Camilo. Tamara. ¿Qué es esto? Tamara, venga. No sé qué es si hay pelota. No, no puedo. Así que no, no, no. Vamos a hablar inmediatamente. Te dije que no quiero decirte. Tamara, venga, a ver. Dígame, ¿desde hace cuánto usted está con Camilo? Dígame, por favor. No me estés inventando cosas. Yo estoy con nadie. ¿Cuál inventando, Tamara? Mire, está casi en pelota. Estaba saliendo de su cuarto. ¿Qué estaban haciendo? Cuenticas de la gira. Chopin, no te metas en esto ahora, ¿sí? No, señora. Eso era el problema tuyo. Vete. No, señora, no me va. No siga con más mentiras. La acabo de escuchar diciéndole a Camilo que usted está enamorada de él. Que, por favor, vuelvan. ¿Cómo así? Ya entiendo qué pasa, claro. Yo soy el pendejo. Ustedes todo este tiempo estuvieron juntos. Fueron amantes. Mientras que Daniela estuvo en Europa. Como ella volvió, él la acaba de dejar, ¿cierto? Él no me dejó. Él no me dejó. Tuvimos una discusión. Yo vi que lo dejé a él. Ah, pero entonces sí me está aceptando que están juntos. Que fueron amantes. Claro, ya entiendo. Y aquí el idiota. Entonces él volvió con su esposa porque se dio cuenta que quiere volver con ella y no seguir aquí con una parecida. ¡Vete, no quiero decir! ¿Respeto de qué, Tamara? ¿Usted me respetó? Oigan, a esta. No, señora. A mí me cogió de bobo el pendejo para sacar mi información por Camilo. ¡Respeto! No, señora. Usted es una buscona. Y ya, la dejaron tirada. Eso fue lo que pasó. No me dejó tirada a nadie. ¡Vete a mi cuarto! ¡No quiero ser contigo! Vea, no más Camilo, Tamara. Olvídese de Camilo. Le va a decir una cosa. Y una sola vez. Yo a usted la quiero. Y podría ser lo que fuera por usted. Incluso perdonarle esto. Si usted quiere, Tamara, mire, podemos estar juntos. Tú no entiendes que no te quiero. Yo quiero a Camilo. Yo amo a Camilo. Lo acaba de ver. Vete. Yo necesité estar contigo porque quería información de él. Manada. Ahora vete y déjame en paz. Está bien. Solo no se le olvide esto. Camilo y usted van a pagar por todo. Esto no se queda así. No, pero ¿qué cansonería? Pues que caminen on me. A ver, mire. Ayúdala, dejes mi hija porque es que también es muy difícil, ¿no? Hágame el favor y me cuenta ya mismo qué fue lo que pasó. Esa es la zarandeadera. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿De qué? Ah, ¿de qué? ¿Quiere que le pregunte de qué? ¿O de quién? ¿Qué pasó? Es que anoche pasó algo muy incómodo con Tamara. Digo la muy... ¡Uy! Se le tiró en plancha, ¿cierto? No tan sutil. Como siempre, ¿no? ¿Cómo quiere que le diga entonces que se le empelotó? Se le empelotó, Camilo. Rosario, la verdad no fue nada cómodo, por favor. Ah, venga para acá. Mire la cara de nausea que tiene, ¿cierto? Hasta que se vomita. ¿Sabe qué? No le creo nada. ¡Ay, ay! ¿Qué? Yo no le toqué ni un pelo. Pues casi ni la volteé a mirar. Es de verdad, Rosario, porque yo estoy con Daniela. Míreme a los ojos y júremelo. Se lo juro. Se lo juro. Yo ya le dije que para mí lo único es mi bizcochito. Bien. Pues sí. Aquí el único error fue no haberle contado a Daniela lo que pasó con Tamara desde el principio. Ah, no. Ese no fue el único error. Tuvo otro error que fue no haberme hecho caso a mí. Y tanto que le dije, no llevemos a esa muchachita, no la llevemos, que va a ser un problema. Y vea, aquí la trajo tanto que sobó y sobó. Sí, ya, ya nomás, ya no le voy a dar más gallina, ¿sabe qué? Lo único es que terminemos esta bendita gira, volvamos a Medellín y todo se acabe. Pero que se acabe. Sí, eso es lo que yo espero también. Eso es lo que yo espero. Sí. Pues yo espero lo mismo. Y no se le olvide. Brujas, ¿te las hay? Las hay. Ay, ay. De verdad. Ay, no, señores. Es que deje repartar todo lo que no hice, pues. No, 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 no. Ay, ya no, 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 no. No es chisme. Estamos hablando de la gira. No, no por eso. De la gira. De la gira, gira. Aquí nadie más es importante. Ay, de verdad, la puntualidad ante todos se habla mucho de la gente. Estoy cómoda. Bueno, entonces... Gracias, Mario. Entonces ya está todo listo, ¿cierto? Sí, sí, mi amor. Que queda pendiente. Ay, ya, 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 ya. Ya me has preguntado eso diez mil veces, cálmate. Te vas a ir solamente una tarde, vas a ir a recoger a tu marido. Si no terminas algo de hoy, lo puedes hacer mañana. Cálmate, además. Yo estoy aquí, nena, no te preocupes. Es verdad, es verdad. Además, vos ya estás manejando todo esto, pues, como un lulito. Yo sé que puedo confiar en vos. Eso. Yo me encargo de eso. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Estás emocionada? Ay, pero emocionadas poquito. O sea, que se me sale el corazón de la felicidad. Yo no entiendo. Cuando uno está enamorado, a uno en el tiempo se le hace una eternidad, ¿no? Como tan lictísimo. Bueno, ya. Fila, Fila, tú tienes cita en la peluquería. Me se me había olvidado, ¿eh? Es verdad, es verdad. Pero, pero bueno, entonces ya aquí queda todo listo. Sí, ¿no? Vos te encargas de los informes. Sí, ya, tranquila. No te falta más nada. Ve, 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 ve. Pero ¿y otra cosa? ¿Qué? Ay, Perla, es que ya no me sirve la ropa. Será que me voy y me compro un vestido bien bonito para que Camilo me vea, pues, como estrenando bien bonito. Claro, claro. Con esta barriga ya no me entra nada. Mi amor, estar embarazada es el estado más bonito de una mujer. Te ves preciosa, irradia en luz. Él te va a ver divina como siempre. Más bien, apúrate y vete para la peluquería que si no vas a perder la suya. Te quiero mucho. ¿Te echas pendiente? Dale, sí, 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 sí. Yo me encargo. O sea... Cuidado, cuidado, pues, nos aporreamos. Ah. Nos vamos a aporrear, mi amor. Confía en mí. A ver, despacio. Cuidado, ¿dónde estamos? Ya estamos llegando. ¿Dónde? Cuidado, cuidado. Ya llegamos, ya llegamos. Bueno, pues, una, dos y tres. ¿Qué es esta belleza de sorpresa, amor? Bienvenido, mi amor. ¿Esto es para usted? Mira esa carnesota. No, 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 no. Es que yo me voy a empezar a ir más días, ¿ah? No, mi amor, no. No, yo esto no lo voy a volver a dejar ir nunca. Con la falta que me hizo que casi me muera. Tania, es que yo contaba por los días como si fuera un preso. Así en la pared. Desde este momento, quedan rotundamente prohibidas las giras en esta familia. Ay, mi amor, ojalá. Pero usted sabe que eso no se puede. Nosotros estamos empezando con la disquera y necesitamos que las ventas y las giras, pues, rindan. No pensemos en eso ahorita. Mira todo lo que tenemos, ¿ah? ¿Para qué nos vamos a poner tristes? Tenemos que aprovechar que estamos junticos. Los tres. Ajá. Bueno, usted tiene razón. Hablemos de algo más. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿cómo terminó la gira? ¿Qué ha pasado? ¿Tamara qué? No, pues, todo muy bien, pero ¿y por qué me preguntas por Tamara? ¿Cómo que por qué, mi amor? Pues, porque quiero saber cómo le fue. Y va a seguir en el grupo. ¿Qué dijo esta mañana? Pues, no, nosotros solo habíamos acordado que era por las giras ya, nada más. ¿Cómo que por las giras ya nomás, mi amor? ¿Y yo cómo voy a hacer? Usted sabe que yo no puedo seguir en el grupo. Con el bebé y con la fábrica a mí no me queda tiempo. Yo no puedo. Ya tiene que seguir reemplazándome. Ani, ¿qué te dije? Hablemos de esas cosas luego. En este momento no. ¿Cierto? Hoy quiero disfrutar cada momentico. Cada pedacito de carne. Disfrutar, pues, que voy a dormir en mi camita. Que voy a estar con mi princesa. Voy con el bebé. ¿Listo? Bueno. No, esto está. Nada pudo salir como yo quería. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, 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 ya, ya. Déjate, hay tanto látigo, oye. No te preocupes. No me preocupes. ¿No te das cuenta que yo tenía toda la ilusión que mi vida se resolviera en esa gira? Y se resolvió. ¿Cómo vas a decir que se resolvió? ¿No te das cuenta que no pasó nada? ¿Estás segura que no pasó nada, Tamara?